¿Qué tal amigos de Living Tanuato? Se preguntarán en dónde estamos, un nuevo panorama. Recibimos la invitación por parte del grupo parroquial, taller de teatro aquí en Vistermosa para mostrar los puntos históricos. Aquí tenemos a mi lado a César Adrián García Arceo, que él será nuestro guía turístico. Nos mostrará los principales puntos de esta población. Aquí hay uno muy importante, uno de nuestras espaldas. Sí, claro, es la ex hacienda, lo que anteriormente fue conocido como la casa del famoso Hujo de Oro, que es muy conocido en lo que es la región Zamora, La Barca, Guadalajara. Él en la mayoría del tiempo habitaba aquí. Sí, ahora funge como la presidencia municipal, pero en el año de 1800 fue la casa del general Francisco Velarde de la Mora. Pues comenzando con nuestro recorrido, ya nos mencionaba aquí César que esta es la Casa Blanca. Es la Casa Blanca, que es parte de lo que es la historia de Vistermosa. Hay varias versiones. Algunos dicen que pertenecía al hacendado José María Negrete, que era la casa en la que habitaba. Pero lo más acertado es que era el curato, la casa donde vivía el señor cura que administraba la parroquia de Nuestra Señora del Refugio. Y aquí también a este costado, ya aquí casi enfrente de nosotros, tenemos también otro monumento importante. Tenemos también dentro de la historia de esta hacienda, es el arco de cantera. Es un arco de cantera morada que está labrada. Esto daba entrada a una huerta que tenía alrededor de 4 kilómetros cuadrados. Dentro de ella había muchos árboles frutales y aparte animales exóticos como pavos reales. Y había también dos tortugas cahuamas, traídas desde las Islas Galápagos. Se dice que por las tardes la esposa de José María Negrete acostumbraba a pasear montada en la tortuga. Siguiendo con nuestro recorrido, tenemos aquí a nuestras espaldas lo que sería la capilla, ¿verdad? Sí, la capilla de Nuestra Señora del Refugio, que es la que se venera en su interior. Esta, bueno, anteriormente era la parroquia perteneciente a la hacienda, ahora es una capilla. Fue construida, mandada a construir, ¿verdad? Por la señora, que era esposa de la hacienda, José María Negrete. Se la prometió a la Virgen del Refugio porque en uno de sus viajes, bueno, hacían muchos viajes, en uno de ellos, el barco en el que venían, fue destruido, parte del barco. Entonces prometió que si llegaban con bien, ella le mandaba hacer su capilla, pues. Y tiene un estilo, bueno, es una imitación de la parroquia de París, de la catedral de París, ¿verdad? Y fue mandada por la señora, pues, por cuestión de esta promesa que les hizo. Y ahora en su interior se venera a la Virgen del Refugio, que es a quien se lo prometió. Pues, ¿qué tal les parece si vamos a conocer el interior de esta capilla? Estamos en el interior de la capilla Nuestra Señora del Refugio. Podemos ver en la pared, que cuenta con sus pinturas originales, desde el tiempo en que fue edificada. La pared del techo, con sus estrellas, que simula el cielo. Esa es la intención con la que se hizo esta pintura. Podemos ver su piso de madera, que también es original desde el tiempo de su edificación. Al frente tenemos el altar de Nuestra Señora del Refugio, que es la patrona que se venera en esta capilla. En la parte de atrás del altar tenemos lo que son los sarcófagos, en el que se encuentra Don José María Negrete y sus dos esposas, que en vida ellas fueron hermanas. Están dentro, sus sarcófagos fueron labrados en cantera morada. Pues, si gustan, podemos pasar a la parte de atrás para que los conozcan. En estos momentos ya nos encontramos lo que es atrás del altar, por aquellas escaleras que vamos a bajar hacia los... Es un acceso que hay para poder acercarnos a los sarcófagos y verlos más de cerca. Entonces, pues, vamos a ver, amigos. Este es el del señor Negrete y estas son sus esposas. Por aquí podemos ver otra de las resonaciones que se le hizo a lo que les comentaba, de que quisieron abrirlas. Entonces, no se le dio el arreglo que era. Aquí vemos el cemento. Prácticamente con eso, pues, perdió parte de su valor histórico, pero aún sigue teniendo, pues, para sí que valga la redundancia, ese valor histórico que en el pueblo de Vistahermosa se le da a este tipo de cosas. Así es como terminamos esta primera parte de nuestro recorrido aquí, que es en el barrio, nos mencionabas. Es en el barrio La Sábila, donde se encuentra la capilla de Nuestra Señora del Rufo. Pues, amigos, la verdad, lugares muy bonitos aquí en Vistahermosa, tan solo a unos 5 o 10 minutos caminando de la plaza principal. Pues, ahorita nos vamos a dirigir a lo que sería la deshacienda. Sí. Siguiendo con nuestro recorrido, aquí a unos cuantos metros de la capilla de Nuestra Señora del Refugio, tenemos esta parte que era de la deshacienda. Sí. Este, en la actualidad es la escuela primaria Francisco J. Mújica, que, como dices, pues, está dentro del mismo barrio. Aquí, muy cerca de la parroquia y lo pueden tomar como camino en el recorrido que inicia. Nos encontramos ya al interior de esta escuela primaria Francisco J. Mújica. Aquí, César, tras cámaras nos decías que este edificio iba a fungir como otra cosa. Sí. Sí, su función iba a ser la Universidad de Agricultura para las personas que habitaban en la hacienda. Fue mandada a ser por el hacendado José María Negrete. Este, también su edificación viene de una copia de algún edificio de Europa. Este, y cuenta con 365 ventanas, que, pues, no se sabe exactamente el por qué, pero es una para cada día del año. Esa es su, es la historia, pues, que se cuenta de esta, de esta escuela. Por aquí en la, aquí a la izquierda, lo que es el patio central, este, tenemos lo que es la, la boca o la entrada de lo que es un alquiver. La mayor parte del patio es, 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 está hueco, es un alquiver para el almacenamiento de agua. Este, no lo podemos abrir. Está asegurado por cuestión de los, de los niños, porque es una escuela primaria. Pero, personas que anteriormente quisieron investigar cuál era su profundidad, este, no pudieron, por cuestión de que a cierta distancia, del, o sea, hacia el fondo, se pierde el uso de, de cámaras y faros de luz. Entonces, no pudieron llegar hasta lo que era. Eh, por cuestión de la, de la humedad, era difícil respirar y tuvieron que regresar. Sí, su principal, este, idea era de que, de que al fondo había algún cocodrilo o alguna especie de, de dinosaurio. Se convirtió como en una leyenda. Sí, o sea, es una leyenda y muchos quisieron investigar porque se escuchaban ruidos. Entonces, creyeron que sí había algo y cuando entraron a, a investigar, pues no pudieron llegar hasta, hasta lo que es el fondo. Tiene, pues tiene su, su plan, pues tiene su fondo, pero no, no se ha podido saber cuál es exactamente su profundidad. Muy interesante esta ya, pues ya leyenda, este, me imagino que pues debe de haber aquí muchas en esta, en este edificio, no sé si hubiera otra. En este, pues también se cuenta de una niña, pues les digo, es una escuela primaria, pues como, ya ven que anteriormente, pues la ley de los maestros era las letras con sangre entran. Entonces, algunos dicen que en un accidente en estas escaleras, o por la rigidez de los maestros, una niña perdió, perdió la vida. Y que es, ahora sí que, el alma de ella la que mora en estos pasillos. Ha habido personas que aseguran haber visto el rostro de las niñas amándose en alguna de las ventanas. No te sabría decir exactamente cuál, pero sí es. O sea, se dice también que se ha visto en sus pasillos, principalmente en esta escalera, que es la que nos lleva a la segunda planta. Pues vamos subiendo para ver allá la segunda planta. Aquí es donde inicia la, pues también, se podría decir que es una leyenda también de la, de la niña que, de esta escuela. Ya estas escaleras nos llevan a la segunda planta, en la cual hay una ventana, que hace una especie como de, de equinoccio, cuando se está metiendo el sol. Este, ahorita vamos a ver si nos, nos toca. Ojalá que nos toque, no, este, de equinoccio. Ya nos encontramos lo que es la segunda planta de esta escuela, y pues aquí César nos va a platicar de algo muy peculiar, ¿no? ¿Qué sucede? Pues aquí en la ventana del fondo, podemos ver la, la torre de lo que es la capilla, sí, que ya visitamos hace rato. Un efecto, pues, un tanto extraño, que no se explica la, la gente, el, cómo se puede hacer. Este, es que al irnos acercando a la ventana, vemos, vemos la, la torre, pero la torre, nosotros nos acercamos, pero mientras más cerca estamos, más lejos se, se ve la torre. Y si retrocedemos, en lugar de ver que se aleja, se hace más, más cerca. Bueno, pues vamos viendo, vamos caminando para ver este efecto, no, no hay ningún truco, no va a haber zoom ni nada, ni vamos a alejar la cámara. Entonces, este, como podemos ver, ya nos mencionaba César, mientras nos vamos acercando a la torre, la torre se va a ir alejando. Sí, es lo que pasa. Y pues nosotros aquí podemos, este, ya cerciorarnos de que, pues, es, es, sí, sí, es cierto. Igual ustedes, ahí ya en cámara, pueden ver cómo es, es verdad esta, esta teoría, no, no es teoría, sino que, y podemos ver, pues, que esto es, es totalmente en valla. Entonces, no hay ningún efecto, este, allá es un vidrio normal, como el que tenemos aquí en estas ventanas, ¿no? Todos los vidrios son. Todos los vidrios son, son igual. No hay ningún efecto, ningún truco en ninguno de ellos. Entonces, como vimos, pues, la torre se, se, se alejó en lugar de, se debe verse más cerca. Pues, entonces, pues, ojalá que, que ustedes aquí en cámara pudieran ver este también efecto, y si no, pues, los invitamos a que vengan aquí a, a la escuela, ¿no? La escuela J. Mújica, Francisco J. Mújica, que también es parte del barrio La Sábila. De La Sábila. Entonces, ¿algo más que tenga aquí la, la escuela? Pues, también, eh, se cuenta de, de la entrada de un túnel que, que da hasta la barca, pero no se sabe exactamente. Algunos, les comentaba del alfibre, algunos decían que esa era la entrada del túnel, pero no, o sea, guarda agua, no hay manera de que, de que pueda ser un túnel. Este, otros decían que el túnel estaba en la, en la capilla del, del refugio. ¿De dónde venimos ahorita? Sí, de dónde venimos, pero en sí lo que hay alrededor es un desagüe, no es, no es un túnel. Sí, sí hay el túnel de, en el que viajaba el burro de oro, de lo que era Vista Hermosa, la barca, pero no, o sea, se desconoce de dónde está la, la entrada. Ah, muy interesante, la verdad, todo esto vale la pena venir a visitar. Y el siguiente punto, ¿cuál es? Y de aquí nos vamos a? A la escuela de los hermanos. Pues no se diga más, vámonos para allá. Siguiendo con nuestro recorrido hacia la escuela de los hermanos, nos encontramos aquí lo que es la piedra, piedra del molino. Claro que sí, en esta, en esta plaza que fue edificada para los, los vecinos de aquí del, del barrio de la Sábila, encontramos al centro la piedra del molino, que era el nombre que se le daba a esta hacienda. La hacienda del molino, porque es donde se encontraba el molino principal. Esta piedra pues tenía una base, y la piedra se ataba a dos mulas con un travesaño de madera, y la hacían girar, y era donde se molían los granos, como era el maíz, el trigo y el sorgo. Y esta era la función que tenía esta piedra. En verdad, una parada muy importante antes de llegar a la escuela de los hermanos. Entonces, proseguimos con nuestro recorrido. Como pueden ver, la noche ya está por caer, y pues en estos momentos ya nos encontramos en lo que es la escuela de los hermanos. Claro que sí. Aquí, anteriormente, esta era la, la casa del hacendado, José María Negrete. Después recibe el nombre de escuela de los hermanos, porque se convirtió en convento de monjes, de monjes franciscanos. Ya después se le fueron dando varios usos, fue a una preparatoria, después fueron los inicios de la escuela secundaria técnica 36, que es la que pertenece aquí al municipio de Vistahermosa. Actualmente es el departamento de protección civil de Vistahermosa. Entonces, vamos a conocer lo que es el interior de este edificio. Este es el interior, el patio central. Es que eran casas grandes, aunque tenía pocos habitantes. Porque a ese alrededor podemos ver sus arcos, que les daba, le daba una vista, pues, en, cuando estaba, pues, ahora sí que, en sus... Mero apogeo, ¿no? En su mero apogeo, pues, pues, era una vista muy hermosa. Podemos ver todas sus habitaciones. En la parte de atrás, tiene un patio muy amplio. Aquí, en el Día de Muertos, el 31 de octubre, principalmente se utiliza para hacer el Festival de Día de Muertos, para iniciar las festividades. Por su aspecto, por el aspecto que tiene ahorita, pues, es un escenario perfecto para esos días. Entonces, vamos caminando para conocer un poco más de la casa, ver lo que comentabas, el patio. Entonces, por aquí vamos. Aquí a nosotros, como grupo de taller de teatro, se nos hace la invitación para hacer representaciones al Día de Muertos. Y, pues, sí nos queda, pues, como escenario. Como muy buen escenario, pues, para desarrollar ideas que surjan al momento. Inicia el 31 de octubre y se termina hasta el día 2. Se hace concurso de altares, representaciones teatrales de Día de Muertos. Un recorrido rumbo al Panteón para terminar allá con eventos culturales y hacer una visita nocturna alrededor del Panteón. Bueno, pues, la verdad, un bonito escenario para estas fechas a partir del 31 al 2 de noviembre. 31 de octubre al 2 de noviembre, así es verdad. Sí, del 31 de octubre al 2 de noviembre y, pues, es un, les digo, la, pues, una buena habitación para murciélagos y lechuzas. En alguna ocasión nos tocó ver alguna, salir de aquel árbol que se encuentra ahí. Voló. Este, pero, pues, también habitan en estas partes por los roedores y cosas, y de los que se alimentan. Vemos por ahí los murciélagos revoloteando. Y sí, pues, le da un aspecto. Sí, nos alcanzamos a ver ahorita, entonces, es un panorama muy agradable para esas fechas. Podemos pasar aquí a lo que era una de las habitaciones. Esta era una de las habitaciones. En su mayor parte todas estaban conectadas. Tiene incrustados muebles en la pared, que eran los que se utilizaban, pues, para guardar, ya si fuera ropa o los trastes que se utilizaban en la cocina. Y aquí hay, podríamos, pero, otra puerta, ¿es también parte de la misma cuarto o es este ya...? Sí, esta era la entrada a la habitación. Si gustan, podemos pasar. Vamos a ver que aquí se comunicaba con la otra. Este ya es más parecido a lo que era, pues, algún tipo de dormitorio. Podemos ver que aquí se seguía puertas y puertas. Sí, no, pues. Todo está, prácticamente, todo está conectado entre sí y toda la casa. Aquí podemos ver que la puerta se va a hacer de más chiquita, ¿no? Sí. Aquí, actualmente, se hizo una reparación y aquí en la parte del fondo podemos encontrar, pues, baños que son para el equipo de protección civil. Aquí se han dado clases de pintura. Se ha utilizado para diferentes talleres. Ahorita podemos ver los cuadros que se encuentran ahí colgados, que es parte... Como que aquí ya empezamos, ¿verdad? Que ya es parte de los talleres que se han impartido en este edificio. Aquí ya llegamos al cuarto que nos mencionabas. Sí, este es el del... Se podría tomar como cuarto de baño. Ahorita, por las lluvias, tiene agua. Sí, pueden ver, tiene su escalera. Y es pequeño, su piso, pues, firme y eso. Entonces, prácticamente, tiene, pues, una buena altura. No me meto porque... Para el agua. Para el agua. Pero pueden ver, era como una especie de alberca o... Lo que se le llamaría un jacuzzi. Sí, para... Ya ven que los hacen dados, pues, sus baños de sales y cosas así. De leche, ¿no? Que se le hace. Y por acá, vemos otro que, este... También sería como otro jacuzzi o algo. Por aquí también tenemos... Pues, también era algo como... Como una fila, ¿verdad? Como parecido a lo que teníamos allá. Tal vez esto era para los pies. En este sí nos podemos meter. Bueno, me imagino que el uso que se le daba era esto. Sí, llenarlo de agua y relajar los pies. Como un masaje para los pies. Sí, también. Bueno, vemos que toda aquella parte, del otro lado, donde veníamos ahorita, tiene estanterías, tiene libreros. Y esta parte de aquí, pues, como que eran los cuartos de baño o algo así. Terminando ya nuestro recorrido por lo que sería esta Escuela de los Hermanos, ya nos encontramos lo que sería el patio que nos mencionabas. Sí, pues, obtuvimos acceso al patio. Como pueden ver, es muy, muy amplio. Se ha venido dividiendo en terrenos. Que, pues, la gente ha venido adquiriendo. Ya que entró en propiedad del gobierno, pues, lo fue fraccionando para venderlo por terrenos. Este, aquí encontramos lo que es el, la pipa de sanidad para las alcantarillas. Sí, pues, ya es parte de lo que es, de lo del gobierno. Este era el gran patio que, que tenía el hacendado en su casa. Nos encontramos la sorpresa de las lechuzas. Sí, ya por aquí podíamos escuchar el sonido. Que algunas, fueron como algunas islas que salieron del árbol. Les digo, es un muy buen lugar para, para este tipo de situaciones. Cabe, cabe mencionar que en sus, en sus esquinas, esta casa contaba con cuatro fortines. Que, pues, era donde se colocaban los sentinelas que cuidaban en la, en la noche. Podríamos pensar que, tal vez, aquí ya terminamos con nuestro recorrido aquí en estos lugares turísticos de vista hermosa. Pero, pues, no. Nos llevamos la sorpresa de que todavía hay más, ¿verdad? Se encuentran las trojes, que están en la parte de enfrente de esta casa. El puente de piedra, que también data de los, de los años de la hacienda. Y, pues, un poquito más nueva, la parroquia. Entonces, pues, vamos a caminar hacia allá y, pues, esperemos que, que la noche nos lo permita. Pues, ahora nos encontramos ya lo que viene siendo la troje de la hacienda de, de Negrete, ¿verdad? Sí, esta era la troje. Pues, su uso principal era almacenar los granos. Que era maíz, trigo, sorgo, que era lo que se cosechaba en estas regiones. Que era, pues, parte de la cosecha o toda la cosecha de la hacienda. Su frente contaba con, con arcos. Como, cuatro, cinco, como cinco arcos. Sí, aquí podemos ver uno de los que quedó. En el temblor fue por ahí en el año 2000, más o menos, 2000, 2001. Un temblor, su repetición hizo que esta fachada se cayera, la arquería esta se cayera. Pero queda, pues, la fachada original. El fondo, pues, es muy, es muy básico. Es prácticamente una, una bodega pareja. Las, las, las cuatro puertas que, que tienen son igual. Pero, pues, era parte de la, de la hacienda y ese es su, su valor histórico. Pues, vamos acercándonos para ver un poco más de la estructura. Que por cuestiones de, ya, de luz, no, no, no se alcanza a apreciar muy bien. Pero, pues, nos vamos a acercar para ver lo que es la, la estructura. Estas serían las bases de los que nos vienes contando de que estas eran las, las bases de los arcos. Por ahí está una. Esta es otra. Y hay otras más de aquel lado. Prácticamente todas se cayeron con el temblor. Y, pues, no se ha podido, no se ha podido reedificar porque no, porque es necesario utilizar materiales, se podría decir que materiales idénticos a los que tiene. Si no, pues, se pierde su, su valor histórico. Por eso es que ya no se, se reconstruyó el, el arco. Bueno, pues, prácticamente, es que sería todo, ¿verdad? Por esta, este edificio. Entonces, ahora nos vamos. Al puente de piedra. Al puente. Este, el uso que se le daba era la conexión de las, de las haciendas. Y se hizo principalmente para que pusiera, pudiera pasar el hacendado en sus carrozas. O, eran tiradas por caballos. Se le llama el puente de piedra porque, pues, su empedrado. Podemos ver en el, en el piso del empedrado. Todo está de oro, así que de orilla a orilla del puente. Está totalmente piedra. Tiene estructuras de cantera morada. La, pues, la ignorancia del valor histórico de estos, de estos monumentos ha llevado a que la gente que vive en los hacendadores le haga cambios que, pues, favorezcan su interés. Por ejemplo, aquí se abrió una colonia y se le hizo una, una apertura al muro. El muro de la orilla que está construido con piedras y forrado con un material como es cemento. Pero su muro es, es de piedra. Lo podemos ver aquí. Y se, se tumbó parte de él. Adelante, podemos ver la entrada. Sí, ¿qué sería eso? Esta es una que se, se bloqueó por lo mismo para tratar de conservar su valor, pero, pues, ya no es, ya no es posible. Más adelante, podemos ver la que actualmente se utiliza en un trado para la colonia que se abrió en Nueva Bacajón. Aquí ya no, no estamos en lo que es el barrio de la Sávila, ¿verdad? Ya este, ¿cómo se le llama? Esto, pues, pues, ya no tiene un nombre así en sí, pero venimos de lo que es la calle Michoacán, hacia la carretera. Es más, se podría decir que es a lo que, bueno, a los que vivimos del otro lado de la carretera, le llamamos la otra hacienda, que era parte de la hacienda de Molina. Aquí vemos la entrada. Vemos que fue... Se abrió, pues, a todo esto de la pareja. Vemos que esto es prácticamente nuevo. Sí, porque todo lo demás. Aquí se ve lo que se le hizo nuevo. Y esas son las pilastres. Estas son las pilastras de Cantera Morada. También, pues, se les ha... se han ido deteriorando. La del otro lado está incompleta. En su... En la parte de arriba, tenían una especie de copa. A la entrada podemos ver una, al inicio del punte. Y en las siguientes... En las siguientes pilastras, aún conserva su... Su originalidad, su copa. También, en este puente, se puso una imagen del sagrado corazón de Jesús. Porque, pues, se tenía la idea de que asustaban. Y para cuidar a las personas, a los viajeros que cruzaban este puente, se puso la imagen. Ya se remodeló mucho su nicho en el que se venera. Pero, ¿aproximadamente hace cuánto hasta que se puso? Pues, este puente es como de mil novecientos, que será mil novecientos uno, mil novecientos algo. O sea, son prácticamente algunos ciento quince, ciento veinte años desde la hacienda de Negrete. Entonces, ¿siempre ha estado aquí en el sagrado corazón? Nada más lo que cambia es la estructura. Sí, nada más lo que ha cambiado es su estructura. Podemos ver una imagen pequeña. No sé si se alcance a distinguir en la cámara. La imagen pequeña era la original. Y ya, pues, después se puso la grande. Mira, si gustas, se acercó aquí más para... Yo creo que sí se alcanza a ver. Se puso la imagen grande sin quitar la pequeña que fue la que originalmente se puso en este nicho. Más digo, para protección de los viajeros que atravesaban este puente. Hay una leyenda en este puente que se cuenta, pues, entre los que más cerca vive, perdón, y entre las personas de mayor edad, que es la leyenda de la puerca con puerquitos. Es a lo que se le conoce como la puerca con puerquitos porque dicen que atravesaba por la parte del río. Sí, aquí, por debajo de este puente que pasa el río de las nutrias, que por la parte del río pasaba una puerca como con diez puerquitos. Y, con su gruñido, hacía el canto de la canción de Amor Chiquito. Entonces, suponemos que este río es igual, conecta, pues, con el de Tanuato, ¿no? Porque también allá lo conocemos también como el famoso río de las nutrias. El río de las nutrias que era de agua cristalina y se le nombra así porque vivían muchos animales de eso, muchas nutrias en él. Creo que viene desde la piedad, atravesando toda la región. Y llega, aquí termina en algo que le nombran el cárcamo. Que es prácticamente donde dan los residuos del drenaje. Desafortunadamente, pues, la contaminación terminó con este río y con la vida que tenía. Pero, pues, su forma sigue, sus puentes aún están levantados. Les digo la leyenda esa de la puerca. Se decía que cuando las escuchabas cantar, si podías agarrar uno de los puerquitos, se te convertía en oro. Era como el hogar de la gallina, de los ruedos. De los ruedos, era la puerca, los puerquitos de oro. De los puerquitos de oro. Sí, pero sí, decían que la canción que cantaba era Amor Chiquito en el gruñero. Y esa es la historia. Mucha gente temía pasar por aquí en la noche por no encontrarse con ese animal de leyenda. Ya como penúltima parada de esta visita aquí a Vistahermosa, pues, se puede decir que prácticamente empezamos al revés, ¿no? Sí. Pues, más bien empezamos bien, porque, o sea, es lo más antiguo. Aquí tenemos al fondo la parroquia, que ya es relativamente nueva. Anteriormente era un palenque de gallos. Es por eso que su forma redonda, en los tiempos del burro de oro, se utilizaba como palenque de gallos. Su cúpula ocupa el cuarto lugar a nivel latinoamérica, por el tamaño y la forma. Y es el lugar 23 a nivel mundial. En el interior tenemos la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es la que se genera como patrona del pueblo. Esta imagen fue mandada a pintar por el señor, tú sé, Cristín Velarde, que era el papá del burro de oro. A un pueblo de aquí mismo de Michoacán, no recuerdo exactamente, un pueblo tarasco. Fue mandada a traer esta imagen y que es la que está ahí en el altar de esta parroquia. Ya que estamos aquí en la plaza, podemos apreciar una plaza básicamente nueva, estructuras nuevas. Se renovó anteriormente, pues también es nueva. En el momento que se hace municipio Vistermosa, pues prácticamente su plaza estaba recién hecha. Se le hizo un cambio. Las láminas de cantera que vemos en las bancas, pues prácticamente se terminaron de poner el año pasado. En septiembre del año pasado se terminó de renovar esta plaza. Se cambió el kiosco totalmente. Que, pues en los tiempos del burro de oro, el lugar pues era plano. Y en el lugar del kiosco estaba un templete, que era donde el burro de oro mandaba castigar a los que trataban de robarle cualquier cosa de eso. Lo que era una medida de maíz o algo que lo hacían pues más por hambre que por maldad. Y él mandaba castigarlos en el centro de esto, de lo que ahora es la plaza. Entonces no era esto, no era su finalidad, no era hacer plaza. No, no era una plaza. Era, pues sí había un lugar plano, pero no era una plaza. O sea, ya se, pues con el tiempo se tomó la decisión de hacerlo, de hacerlo una plaza en plaza. Entonces, pues ahora sí ya continuando con nuestro recorrido ya casi por terminar. Podemos ver que la noche ya cayó. Pues vamos aquí a unos cuantos metros, ¿no? Aquí al frente, ahora no. Aquí es la última. La última, entonces pues a seguir con este recorrido. Bueno, pues ya ahora sí terminando con este recorrido aquí por Vistermosa. Que pues hemos constatado visualmente que es un bonito pueblo. Entonces pues estamos aquí en lo que es la casa grande del Burro de Oro, ¿verdad? Sí, esta era la casa grande de la hacienda. Estamos en lo que era el patio central. Podemos ver que su piso es nuevo. Anteriormente pues tenía un piso de cantera. Al igual que sus arcos y sus pilastres. Están como las macetas que se encuentran en el Burro de Oro. Todo viene didata de la época en la que se utilizaba como la casa habitación de lo que era el señor José Francisco del Ardo de la Mora. Más conocido como el Burro de Oro. Cuenta con dos plantas igual terminadas en arcos. En la parte de este lado, en la parte de arriba, había una habitación que era de flor maría. Una que él la tenía como ahijada, pero que en sí era su hija que había tenido con una criada de la casa grande. Y por eso la tomó como ahijada, porque no podía ser su hija si había sido con una de las criadas. Pero él la cuidaba mucho y al final terminó queriéndola como mujer. Por este lado, se adaptó para los baños, la cultura del agua, la oficina del agua potable. Al fondo tenemos la comandanza. Y así varias habitaciones se fueron adaptando según su necesidad. Por este lado tenemos la biblioteca. Los murales que se encuentran en las paredes son nuevos. Son del año 2007-2008. Entonces no son muy antiguos prácticamente. Son nuevos. Entonces pues es así a grandes rasgos lo que les podemos decir de esta casa. que por ser del buro de oro tomó mucha fama. Se había perdido, pero fue recuperada y se convirtió en el Palacio Municipal, lo que es la presidencia de la vista hermosa. Pues vamos a ver algunos de los murales que podemos encontrar aquí en esta presidencia municipal. ¡Gracias! 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 Ya para terminar pues nos encontramos aquí con nuestro guía turista aquí en Vistahermosa, César Adrián García Arceo. Y también pues aquí gracias por las facilidades prestadas aquí a nuestro director de cultura aquí de Vistahermosa, Marihumberto Herrera Castro. Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto aquí para una invitación para que venga aquí la gente a visitar Vistahermosa? Pues sí, pues invitarlos a que nos visiten. Ya ven que tenemos varios palacios históricos aquí en nuestro municipio y pues venir a conocer y sí, los podemos dar un recorrido a las personas que gustan venir. Por aquí tenemos a un cronista, aquí nosotros también los podemos guiar. Pues sería todo y pues los invitamos. Muchas gracias por estas facilidades prestadas por hacernos este recorrido y pues también aquí a nuestro amigo César, ¿no? Alguna invitación también para que, pues ¿qué más puedes decirme al respecto de este recorrido? Este, ya ven, es un pueblo que cuenta con mucha historia. Obviamente los invitamos a que vengan y la conozcan. Se cuenta con un museo que tiene parte de la historia de este pueblo, dirigido por el cronista que pues también nos podría dar una historia más detallada. O sea, agradecemos a ustedes de Living Tanuato. Muchas gracias por la invitación. Pues agradecemos por tomarnos en cuenta y aceptar venir a conocer nuestro pueblo y parte de su historia. También como coordinador del Grupo de Teatro, los invito a que en Semana Santa vivan el Viacrucis y este, en Diciembre la Pastorela y pues si tienen oportunidad vengan, formen parte de nuestro grupo. Pues no nos queda más que agradecerles. Muchas gracias por su hospitalidad. Realmente estuvimos muy a gusto grabando aquí con ustedes y yo creo que vamos a tener que regresar porque pues faltaron muchas cosas que ver. Y pues gracias a todos ustedes por vernos en Living Tanuato y pues aquí reportando Juan Pablo Montejano y Daniel en la cámara y un servidor, Daniel Herrera, en Living Tanuato desde Mistermosa. ¡Gracias!